Bueno, habrá que replantear algunas cuestiones. La verdad es que las buenas temperaturas para la época del año hizo que hubiera una afluencia masiva más que ningún año en esa tarde buena. La gente disfrutó, fue una fiesta, pero hay muchas cosas que renovar y que replantear en esta cuestión. Está muy bien que la gente disfrute, pero tienen que hacerlo con respeto cívico, con civismo, porque lo que no puede ser es que tras la fiesta se quede toda la zona llena de restos porque tenemos contenedores al lado para poder depositarlos en ellos. Lo que no puede ser es que se dejen los vasos sobre vehículos porque eso no es respetuoso con las propiedades y los bienes de otros ciudadanos y lo que no puede ser es que se orinen la vía pública causando el malestar entre los vecinos residentes. Es decir, el ayuntamiento está dispuesto a que la gente disfrute, a facilitar todo, a autorizar, en este caso, las fiestas organizadas por varios hosteleros para que la gente disfrute en esas horas previas a la fiesta de Nochebuena en cada hogar. Perfecto, pero hay que hacerlo con civismo. Yo me propongo que el año que viene haya una campaña de sensibilización que diga muy claramente que si se orina la vía pública la policía va a tener órdenes de sancionar a todo el mundo que orine. Esto tienen que saberlo y que se pida que dejen los restos donde los tienen que dejar. Es verdad que los trabajadores de FCC inmediatamente dejaron la plaza en perfectas condiciones y lo limpiaron todo inmediatamente, pero tenemos que ser conscientes de que los trabajadores también tienen derecho a disfrutar de la Nochebuena con sus familias. Por eso también se limitó el horario para que se celebrara con antelación, para que les diera tiempo a limpiar y después a marcharse a cenar con sus familias. En todo caso, yo me propongo hacer una campaña de sensibilización el próximo año para que todo el mundo sepa que el ayuntamiento facilita que disfruten, pero que tenemos que comportarnos en los espacios públicos que son de todos. La plaza mayor es como la sala de estar común de todos los segovianos. La tenemos que tratar con respeto y, si hay contenedores, depositemos los residuos en los contenedores y hay servicios en los establecimientos hosteleros que organizadores de la fiesta. Por lo tanto, utilicemos esos servicios y no orinemos en la vía pública. Y si no se respetan estas normas, habrá sanciones y policía local tendrá órdenes explícitas de sancionar a todo aquel que orine en la vía pública. Lo digo así de claro porque hay que ser respetuosos. La celebración y el disfrute no están reñidos en absoluto con las conductas cívicas y el respeto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!